Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video te traigo la aplicación del día, recuerda que esta es una sección del canal donde diario te intento traer una muy muy excelente aplicación que paso de ser de paga a estar totalmente gratis, recuerda esto solo por un cierto tiempo, yo no controlo cuando va a volver a ser de paga, por eso apenas veo que estan gratis yo estoy haciendo el video, en este momento si nosotros buscamos la aplicación la vamos a encontrar completamente gratis, mira para que tu no digas es que ya esta de paga, vamos a poner superimpose, vamos a poner superimpose y aqui nos tiene que aparecer en la parte del app store, como nosotros vamos a ver en estos momentos la aplicación es completamente gratis, asi que tu no vas a tener ningun problema para descargarla, para que nos va a servir? para hacer fotomontajes, vamos a poder hacer videos, vamos a poder hacer ediciones, ediciones profesionales, me parece que esta aplicación esta siendo gratis, porque? porque ahorita acaba de salir una nueva version, si a ti te gusta mucho la aplicación, puedes encontrar la aplicación relacionaria que es superimposex, que cuesta 59 pesos, es la mejor versión, se supone que esta tiene mas opciones y cosas asi, la verdad se ve muy pero muy buena las dos aplicaciones, pero vamos a probar la gratuita que es lo que vamos a poder hacer? tiene unos controles un poco complicados, que recuerda yo no te voy a enseñar a utilizar la aplicación, es algo que tu vas a tener que hacer, vamos a tener la parte de casa, y aqui vamos a tener la imagen que pues yo estaba intentando editar para saber como funciona esto, en la primera opcion vamos a tener aqui, ah esta ya resta de aplicaciones, en la primera opcion vamos a tener estos cuadritos que vamos a poder elegir el foreground y el background, el background va a ser lo que esta atras y el foreground va a ser la imagen que esta adelante, en mi caso elegí la foto de una niña y una foto de hamburguesa que tomé cuando iba a comer, de aqui vamos a poder tener la segunda opcion, vamos a poder exportar, si vamos a querer compartir, si lo queremos como un png, en caso de que recortemos algun tipo de imagen y lo vamos a utilizar mas adelante, como por ejemplo, hacer memes, vamos a poder guardar alguna mascara, ya sabes, si tu tienes una mascara pro definida, pues ya vas a poder guardarla y simplemente aventarla a tus imagenes, por ejemplo tu logo o cualquier cosa asi, vas a poder salvarlo como mascara, para tu poder estarlo añadiendo a cada rato, en la parte de configuracion vas a poder configurar, vas a poder eliminar, la parte de abajo nos va a permitir transformar, ya quiere decir la parte de transformacion, hacer mas grande, hacer mas chico, girar, poner bien, todo para que nosotros logramos tener la imagen que nosotros queremos, la segunda parte es la de mascara, en la cual nosotros vamos a poder quitar el, bueno, todo el fondo o ponerlo de nuevo, vamos a tener varias opciones para quitarlo, por ejemplo tu puedes ver como se quita automaticamente, esto no lo logro automaticamente, asi como de simplemente por arte de magia, sino que vamos a tener que entrar a la parte donde dice mascara, y vamos a poner añadir esta parte donde dice, aqui, la parte de mascara, como lo vamos a quitar, tenemos opciones de varita magica, donde solo damos un click, ah, donde esta, a ver, aqui esta, donde damos un click y automaticamente empieza a borrar el fondo, asi mismo vamos a tener herramientas como seleccionar y te digo, tu ya vas a tener que estar viendo como funciona esta aplicacion y ver que funciones te van gustando, asi mismo vas a tener la edicion, vas a poder devolver la mascara, vas a poder hacer un pequeño blur y vas a poder hacer mas configuraciones, para hacer zoom simplemente es seleccionar con dos dedos y el zoom se activaria automaticamente, te digo, la aplicacion se ve muy buena, es muy sencilla de utilizar, espero te guste, y bueno yo, yo te eno el proximo video.